Música Mejoraron bastante tío Si Pero que gráficamente decís? Si, está mejor renderizado para mí Yo tengo 62 FPS justo ¿Y esto? ¿Qué onda esto por allá? No, es returgues No tengo para comprar nada, por ver qué Es que no igual de arbolido, lo han sacado para mí No, mira que bueno, el mapa No, no lo había visto eso Mal, los relojes Tiempo a votar, a matar Sets Bueno, y ahora Bueno A shutear A hacer tu trabajo No, no, no No, no 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 Un buen comienzo, pero que dan seis. ¿Por qué estoy acá solo? ¿Un mudrín? Sí. Ay, te marcan dejan tus compañeros, está bueno. Que antes no era así. No, antes no te mostraron dejan tus compañeros. Uy, la linterna se me arrega esto. ¿Voy a cantar a tu atención? Vamos con los pibes, Moti. Dale. Estamos 20 segundos y se pincha todo. No, mira esto. Che, vengan acá. Mirá, Javi. Mucho mejor, de lujo. No. Voy a cerrar la cápsula. No estoy matando, estoy perdiendo dinero. Ahí hay que ir. Mirá. Mirá este. No, muy bueno. Mira, luces. No, no. No, no. Sí, antes se cubrían. Sí. ¿Puedes ir por ahí? ¿Los rojos? Sí ¡Sí! Aquí no está mal para este tipo Díganos con el sol calentado ¡Muy bien por ti! ¡Muevete! Tienes unos reflejos tremendos ¡Muevete! ¡Oh! ¡Uh! ¡Estoy en el dinero! ¡Oh! Ya casi todos los sets están hechos, papilla ¡Muy bien! ¡Puede abrir la cápsula de venta! ¡Puede abrir la cápsula de venta! ¡Puede abrir la cápsula de venta! ¡Muy bien! ¡Júrate! ¡Menudas pintas tienes! ¡Más sets de camino! ¡A por ellos me he sabido! ¡Aquí viene! ¡Y ese grupo se puede ir directamente a la mierda! ¡Disparo una muerte! ¡Muy bien! ¡Fuera! 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 ¡Va a jugar el peur bay! ¿Cuál es opo? Te van a salir los brazos buiche Madre, son las más caras estas Miren, miran a la cámara Listo Con F12 saque la foto Pero pone cámara frontal así salimos los tres Cuantos? Demoledor Ah demoledor, por eso es RPG No El patriarco Salimos para arriba A la mierda A la mierda El sensor no lo detecta pero esta A la mierda Ahí lo vi, pero no me lo detecta el sensor La mierda Va, se viene de frente No 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 ¿Vale? ¡No! Me pongo a ver que tiene que ponerle Ahí viene 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 No 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 Gracias, amigo. Te mato. Me queda muy poco. Mata, me mata, me mata. Será que se mueve, eh? Dale, dale, dale. Dale, dale. Usa, ¿verdad? ¡Oh, baby! Recargando. Muy bueno, eh? Mira, yo tengo dos pistolas. No, pero las pistolas las tira, que es una mierda. Bueno, pero yo qué sé, la he cogido porque iba por ahí sola, por el mundo. ¡Me cago! ¿Qué sirvió? Ten cuidado.